Estaban corriendo mensajes por todos lados, mandándole papeles a los militares de aquí, que aquí no había militares con bichitas de aquellas, ¿eh? Bichitas de aquellas, ¿qué más necesita bichitas de aquellas para atropellar a unos periodistas desarmados? Bichitas de aquellas sin falta para enfrentar el imperio, como aquí estamos enfrentando el imperio, Yanqui. ¿Eh? Los militares y los civiles, todo el pueblo venezolano. Ah, es muy fácil, para dispararle a un pueblo desarmado, que bichitas van a hacer falta para eso. Ah, entonces comparemos esto lamentable que está ocurriendo en Honduras. Es bueno para comparar, es bueno, es oportuno, pues no es que sea bueno, es oportuno para comparar. Esa es la democracia que quiere imponerme el imperio Yanqui a los pueblos de América Latina. Esa es la democracia, ¿eh? ¿Eh? Toque de queda, toque de queda, mataron a un muchacho y entonces ahora tienen preso al papá al muchacho, porque le prohibieron a la familia que declare, imagínate tú. Jeje. Y esta madrugada, de manera cobarde, el gobierno de Gorileti mandó a detener a los periodistas del Canal 8 y de Telesur. Y después lo asaltaron, pero ahora, en este momento me informaba el ministro Reyes que están en el hotel y no los dejan salir del hotel. Ah, bueno, esa es la democracia que aquí nos quieren, de la que nos hablan aquí, y aplauden los bandidos de aquí, los oligarcas de aquí, los pitiyanquis de aquí. Y de todo el continente, esta burguesía pitiyanqui que está en todo el continente, tratando de frenar los cambios, y ahora quitándose la máscara, pues, de manera brutal como ha pasado en Honduras. Por eso es tan importante cuidar lo que aquí está ocurriendo. Y no solo cuidarlo, en esta situación no nos queda más que aligerar la marcha, redoblar el paso, como los soldados cuando marchamos, no redoblar el paso, paso redoblado, con más firmeza, con más conciencia, porque, como yo lo digo en las líneas de Chávez hoy, ya no es el fantasma del comunismo. Como decía, irónicamente, Carlos Marx, un fantasma, el comunismo, recorría Europa, y entonces se unieron los, el Papa, los Obispos, los Reyes, los intelectuales contra el fantasma. ¿Eh? Ahora hay un fantasma que creó la burguesía continental, y la mano del imperio por detrás. El fantasma lo llaman el chavismo. Y lo utilizan para todo ahora, para tumbar gobierno, para desestabilizar pueblos. Ojalá que no lo vaya a usar el imperio como excusa para invadir pueblos también. ¿Qué es lo que falta? Que invadan un pueblo, invadan un país, es lo que falta. ¿Eh? El imperio yanqui, no hay duda, es el imperio yanqui. El imperialismo norteamericano. Nombre y apellido. Bueno, nos vinimos aquí hoy, pues, al valle, en la liberación del valle, el camino. El camino es este, la revolución. Los caminos de la revolución. Y el objetivo supremo, la independencia. La independencia. Y la independencia es a través del socialismo. Y más allá de la independencia, un país socialista, libre, independiente, la potencia venezolana. Desde su programa, a lo presidente, el primer mandatario de Venezuela, se refirió a los atropellos que lleva a cabo el gobierno de facto de Honduras, la muerte de un joven en una de las concentraciones del pueblo de este país centroamericano. Gracias.